La obra se creó en pandemia, siguió, se estrenó este año, después de un gran trabajo, dos embarazos por medio de las chicas y las actrices, así que este año la estrenamos, seguimos haciéndola por todos lados, donde nos llaman, donde nos invitan, donde la necesiten también porque la hacemos a beneficio de lugares, así que volvemos por segunda vez al Club San Fernando, con mucha emoción, con muchas ganas, lo sentimos parte también de nuestro lugar ya, así que nos preparamos para vivir la segunda función acá en el club de manera espectacular. La verdad que la primera estuvo lleno, si bien nosotros también lo hacemos por nuestras redes, acá en el club también se hace mucha difusión, hay carteles por todos lados del club, pero estuvo lleno, la verdad que nos sorprendió, nos gustó, el público fue muy cálido, acompañó, es un espectáculo que dura casi una hora, 45, dos horas, dependemos también un poco de cómo el público lo siente, lo vive y demás, terminó durando dos horas y la verdad que se van con un producto de primera, no es porque lo hagamos, sino que el que lo ve lo puede corroborar en la función. Un gran despliegue, un gran despliegue de más de 15 artistas en escena, con 10 técnicos, un espectáculo que, como ustedes verán, hay mucho, una apuesta técnica muy grande y un final que va a dar que hablar. Bueno, apelo a eso, un pequeño resumen sin contar el final, obviamente. Crimen y seducción es una historia que cuenta cómo estaban los años 30 en Chicago, cómo manejaba los asesinatos, cómo estaba la parte burocrática, cómo los periodistas llevaban a que el veredicto del jurado sea uno. Entonces, todas esas pruebas quedan en el medio, un musical bastante importante. ¿Quién se pueden acercar? Se pueden acercar mayores de 16, porque es un espectáculo que, si bien está preparado para toda la familia, siempre decimos que puede haber el lenguaje adulto y demás, entonces invitamos de 16 años para arriba para que lo puedan disfrutar, entender y vivir de la misma manera que lo vivimos nosotros. El último día y hora. Sábado 26 de octubre, a las 20 y 30, en el Club San Fernando, obviamente, Salón de Cultura. Los invitamos, el valor de la entrada es módico, es de 6.000 pesos para grandes piegues. Así que los invitamos, los pueden comprar acá en Cultura o a través de la página oficial de la compañía, de Crimen y Seducción, están también en venta las entradas. A partir del año que viene, se suma acá al Club las clases de comedia musical, ya vamos a estar diciendo días, horarios, pero los invitamos a que vean un poquito de lo que vamos a hacer el año que viene acá en el Club, tanto para chicos, como para adolescentes, como para adultos. Así que, la mejor invitación para los que se quieran sumar al taller, al curso, que vamos a estar dictando acá en el Club, es que vengan a ver la apuesta final de lo que van a hacer ellos el próximo año, al final.